Número 5 Lara Croft es un personaje icónico en el mundo de los videojuegos que se caracteriza por tener una figura a veces poco realista o al menos eso era en los primeros títulos de Tomb Raider ¿Pero sabías que en su debut en 1996 su gusto era demasiado grande debido a un error de programación? Resulta que los desarrolladores querían aumentar en 50% su gusto pero se equivocaron y lo aumentaron a 150% ¿Ustedes creen que fue a propósito? Número 4 ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que existieron los juegos de rol? La realidad es que hay varias historias pero se dice que se inspiraron en los libros llamados Choose Your Own Adventure o Escoge Tu Propia Aventura en español que salieron en los años 70's Aquí el lector podía asumir el rol del protagonista y tomar diferentes decisiones a lo largo del libro para tener distintos finales justo como lo hacemos en los juegos RPG y fue tal su éxito en el momento que hoy en día aún se pueden conseguir y son muy recomendables para las personas que están aprendiendo inglés y que quieran una lectura sencilla y divertida Pokémon es un fenómeno mundial que puedo asegurarles que todos conocemos pero sabían que su creador Satoshi Tahiri se inspiró en las aventuras de su niñez para crearlo pues resulta que a él le gustaba atrapar insectos principalmente orugas para después ver cómo se transformaban en mariposas Sin embargo tiempo después las zonas urbanas de Japón crecieron y los lugares para atrapar insectos dejaron de existir por lo que Tahiri quiso que sus juegos permitieran a los niños tener esa misma sensación de atrapar y coleccionar criaturas así como él lo hacía en su infancia Número 2 El actor Robin Williams que en paz descanse le puso a su hija Zelda porque él y su esposa jugaban a The Legend of Zelda cuando ella estaba embarazada Zelda su hija cuenta que cuando era pequeña sus compañeras de la escuela la molestaban mucho por su nombre y ya estaba determinada a cambiarlo cuando cumpliera 18 años Sin embargo poco tiempo después empezó a jugar The Legend of Zelda y le gustó tanto que cambió su parecer y de hecho le gusta bastante su nombre Me gustaría que abajo en los comentarios me digan si ustedes también le pondrían a sus hijos un nombre de algún personaje de videojuegos y si su respuesta es sí, también díganme cuál sería Número 1 Algunas personas crecieron jugando maquinitas principalmente de los años 70 a los 90 A mí por ejemplo todavía me tocó formar parte de esta época de las maquinitas sobre todo a finales de los 90 pero es curioso saber que las primeras maquinitas que operaban con monedas eran de pinball y surgieron en los años 30 Amigos espero que el video de hoy les haya gustado si fue así manita arriba sugírenme abajo más temas para próximos top 5 y nos vemos mañana con otro video Bye Chau! 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 Chau!